No sabía que un revolver era tan frío, tirito y de nervio sonrió el gentío Su labio de acero besa mi sien, mi psiquiatra drogado me dijo todo irá bien Me cago en él, dijo el dolor dale tiempo, aprendí del error y mi error se hizo perfecto No soy como el resto pero puedo aparentar, una bala dará alas al alma para volar Más tú, conoces la verdadera angustia, el llanto que bota las corneas y te frustra Fuera de aquí, pero yo sé que te gusta, manosear a la muerte y ver como ella se masturba ¿Estás loco? No, excesivamente cuerdo, podré morir yo, no me recuerdo El miedo me paraliza, puede ser el final, me desespero pero voy primero al juego mortal Pero puta hermano, otra vez, pones la muerte en mis manos aun cuando estoy a sus pies Me dieron la vida y la vida a mi me dio palo, sé que en este revolver hallaré un mejor regalo Estoy rodeado de gente, son ratas, serpientes, sonríen alienados, sangran pus entre sus dientes Pero lo ignoro, soy solo yo y la muerte, quiere escupirme plomo, yo quiero ver que lo intente Me relamo los labios, es una agria amargura, es el triste resabio por creer que ama artura Seducido y abstraído en la belleza del alma, será solo placer carnal pues ya tengo muerte el alma Tiemblo sin control, mi respiración se agita, mis alegrías colgan en mi mente como estar activas Desabrido día a día, puta como me aburre, intento pensar otro juego pero no se me ocurre Cebla, ¿cuál es el límite? Un profe debe saberlo, no mires y solo tírate Vas a rozar, rico clítoris del arma, orgasmo de fuego que salva al morbo, a la gente le encanta Arriesgo la vida en cada canción, el MC debe morir en toda colaboración, ¿o no? Un borderline por ley no se retira, no abandona la apuesta una vez que la ruleta gira Lo siento, pa' mi tú no eres borderline, invitas a cruzar una línea que vos no cruzáis Está buena la metáfora del clítoris y el arma, pero no sirve pa' ocultar que está ahí cagado en miedo Sálvate hermano, antes de que sea tarde, morirás como un lojir, vivirás como un cobarde Que la puta muerte entienda, lo está haciendo muy mal, solo agranda mi leyenda, al morir seré inmortal Oye, ¿le tienes miedo al azar? Ahora quieres que vuelva Cebla ya jamás volverá Esto también pasará, y cuando mueras la Javi nunca más te besará, tipo no me clic la weá Mejor madura Peter Pan, hoy cumplirás tus sueños y un balazo será tu chiquete y da Neverland Hueón cobarde, deja ya de hacerle el quite, matate luego, no quiero otro hueón más que me imite ¿Limitarte? Engordaste junto con tu ego, si al final ganaste fama por lanzarle mierda a los raperos La hueá que decía, puta te tenía más fe, eres solo otro hueón tonto que no entendió el mensaje Pero calma, esta versión fea de la panacea a la que me has invitado, yo voy a ganarla El hueón tonto eres tú que se esconde en el trago, podrías morir sobrio por lo menos, hermano Esa fue la mejor tipo, te felicito, salud por el que bebe pa' creerse un escritor maldito Quieres ser como el alcohólico del cual te burlay, le tirita la pera, ella la borderline El suicidio, el último verso de un poeta